En la colonia todos saben que todo ese trisol antropológico, racial y cultural se da en esa noche de los tiempos. Todo lo español se yuxtapó sobre los patrones culturales indígenas aborígenes que había. Y muchas veces se subyugan ante el Olimpo conocido del invasor. Pero cada quien guarda lo suyo. Y los mestizos cierren esas influencias en canellos, en sabales, en esas casas ensoropadas, para que allí nadie entre o salga. Un zoropo era una casa rodeada de una palma. Y de ahí nace la palabra zoropo. No es, en mi versión por supuesto, no es una palabra que venga del idioma árabe. En la guerra de la independencia y en todas las jornadas en la guerra de los mil días hay coplas. Y hay faena coropera. Pero en la república al final del siglo XIX se consolida. Por algunos cambios al final del siglo XX, pero lo racial y su defensa clama. Vemos esa fotografía de Villavicencio. Una aldea de 1930 y luego una gran ciudad de 2015 hace apenas tres años. Esa mutación significa cambios culturales profundos. Que se reflejan en la interpretación de las formas de composición. Por eso hemos de responder cuándo, cómo y dónde nace el zoropo. Es indudable que Europa aporta todo el instrumental de base. Pero se amalgama en el zoropo. Y sus precursores son vaqueros y nucleares del pueblo que cierran ese sincretismo. En el zoropo. Se lujen trajes. Se toca y se canta. Hay saibetes. Y el baile ya está detrido en los pasos del caballo. En eso hay alguna discusión sobre eso. Porque según Miguel Ángel solamente hay dos ritmos. El tres por cuatro y el seis por ocho. Y un poema nos dice, entonces son solo dos ritmos y contamos con los dedos. Por ello los zoropos son hijos del llano. Solo hijos del llano. Y se hierve sólido al final del siglo XIX. Y con una cosecha de cultores al final del siglo XIX. Ahorita vamos a ver quién es él. Y muchos como desde 1870 en adelante empieza ese surgimiento. Sí, que antes podamos decir que no había zoropos. De pronto había cultores, copleros, probadores, anónimos. Pero donde está documentado es esto. El maestro Isabel Tacha dice que hay tres pilares en tres épocas distintas de todo, digamos, de la evolución del joropo. En un principio el indio Fijeredo, luego Juan Vicente Torrealba y actualmente Reinaldo Álvarez. Entonces son como los que marcan tres momentos. A partir de los años 40, aunque el indio Fijeredo había nacido al final del siglo 1899, él es el que prácticamente marca la pauta de interpretación. Es el papaúpa de los arpistas. Es pura bichera, apureña. Luego, en los años 60, todas esas obras magníficas de Juan Vicente Torrealba. Por cierto, en la llanura, en la potra Zainas, con Chacha de Baja Azul Negro, Gonzalo, Solito con las Estrellas, en fin. Un sinnúmero de canciones, todas pollas por cloro. Y Reinaldo Álvarez, a partir de los años 80, es cuando emerge muy sólido. A pesar de que antes había hecho composiciones y apariciones aquí en el Festival de la Canción, en el Corteo Internacional del Joropo, desde hace treinta y pico de años, ¿no es cierto, maestro? Entonces, ellos son los tres pilares de la voz de Chachalera, según relata el maestro Isabel Caché. Pero miren, en época colonial, ya en las guerras de independencia, el general Santander atribuye esta copla famosa sobre la palma a los cielos, sobre el caballo yo, sobre yo, mi sombrero, se la atribuye al héroe del transeñor Ramonato Pérez, que nace en 1777, que muere en 1819. Pero miren, la influencia del poeta Rafael Bolívar Coronado hace el poema mañanero. Y el gran compositor, Pedro Elías Gutiérrez, hace la música de ese poema, que es un himno del llano. Como me decía ayer el maestro Jorge Navea, en todos los actos públicos de Arauca, cuando suena la ballanera, la gente se para. Es un himno sentimental, es algo. Aldemaro Romero, un gran compositor, su gran mérito, su gran mérito, es haber puesto la música llanera en el formato de música sin forma. Y que está en todo el mundo. Pedro Felipe Sosa, caro, también, de 1933, Pupo. Pupo, esa edad de 1933. Vestida de garza blanca, el caraván compañero, carcero de soledad. Son solo tres de sus famosas composiciones. Y muchos exquisitos cantores han hecho cala de esas composiciones. Y este apureño de Orichuna, Augusto Braca, que es un malo arte de la composición llanera, siendo un, creo, amorcito de mi vida, caparradito llanero. Traigo polvo del camino, que ya no es un paraíso. Es decir, una inspiración tremenda, y además con una pluma privilegiada. Y la influencia de grandes escritores, como Rómulo Gallego, no solamente el consejero don Álvaro, para Análima, sobre la misma tierra, sino Canta Clara. Él es uno de los que dice que Florentino del Diablo era también Florencio Malabar, era un Canta Clara. Y de esa influencia, y lo que regó hacia la composición llanera, también está Andrés Eloy Blanco, de Cumaná. Pintan las películas negras. Y él hizo una película muy famosa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la película de Andrés Eloy? ¿No te acuerdas? Es una película bastante influyente, como esta de Doña Bárbara. Doña Bárbara se hizo en 1943, y la indumentaria marcó pautas para el vestuario de los llaneros. Jorge Ángeles en Colombia es un gran compositor. Guarataro. Guarataro, por favor, se va. Bájese porque nos distrae. Me distrae. Tómenle las fotos desde abajo. Jorge Ángeles, además, escribió un libro que se llama Canciones y Recuerdos, donde tiene los menos, son los más hermosos, pues toda la música argentina colombiana. Pero además, hizo el primer bolero, me amo. Y tiene una gran organización, lo mismo que Joaquín Pineros Corpas. Joaquín Pineros Corpas hizo el patronato de artes y ciencias de Colombia. Tiene una revista colombiana, con flores, que dio Faulas. Él nació en 1915, murió en 1982. Juan Vicente Torrealba, que ya habíamos, es un caraqueño, que nace en 1915, que tiene 102 años todavía. Esas telares de composiciones de él, las han grabado como un orgullo del llano, un orgullo de Venezuela y un orgullo de Colombia. Ángel Custodio Loyola. También es de Hualco, de Matar Solera. Nace en 1926, muere hace poco, hace 12, 13 años. Una voz creó ya reconocida, una voz patrimonial del corojo. Traigo estos tres sacerdotes, miembros de comunidades religiosas, que estuvieron aquí en el llano, y que muchas de ellas están todavía. Pedro Favó, que escribió sobre el aula popular en los llanos de Casanare. Y es como el reconocimiento de la iglesia por primera vez de esa riqueza cultural de Llanero. Y uno que es muy conocido entre nosotros, pero desafortunadamente no hay datos de dónde nació y cuándo nació. Corridos de Navarra. Corridos y coplas. Es un libro muy conocido que publica en 1923 y que vuelven a publicar en 1964, en Cáliz, el arzobispo de Cáliz. Y el padre Mauricio Vieres Montpresidente escribe lo que nos contó el abuelito, una obra muy sentida aquí, de la historia de Llanicencio. Estas fotos las recogí luego de una investigación. Hay un mensaje para Corcumbi, la foto que está allá, de Llanero Montplacín, no es, son estas. Se refieren a otros sacerdotes, también Montcortián. Y ahí está el dato de Elisbio Figueredo. Jotela, José Natalio Estrada, un gran. Escritor, poeta, hace muchos versos hermosos que luego se vuelven canciones. José Romero Bello, que con el carrao y palmarito, hace Florentino al diablo. ¿No es con el carrao? El carrao. Es otro currero. ¿Y qué decir de Alberto Armelo Torre al babalmés? En 1905. Escribe Florentino y el diablo. Una obra que se ha cantado, que se volvió poema simpónico. Y que además hizo una recopilación de versos y todo. Otro, Pedro Felipe Ramón y Rivera. Un músico que con su esposa Isabel Ares, le hacen una obra fantástica sobre el corojo, sobre los manuales de enseñanza. Muchos de ellos, Cuco los estudió. Yo una vez estuve en Venezuela y tuve la oportunidad de traerle unos a Cuco. Y está Arturo Buzlar Pietro, el gran escritor de Venezuela. Y ese gran escritor escribió un libro que se llama Lanzas Coloradas, además de muchos ojos. Pero Lanzas Coloradas es una epopeya de la época independentista. Donde Santiago Caroprés Araucano hace una obra estupenda. Que pone en escena. Como un ejemplo. Pero Arturo Buzlar Pietro es uno de los grandes inspiradores. Hace 1906, si se fue en 1901. Un gran pensador de la talla de los grandes. Aquí, al temano ya lo hemos mencionado tal vez. Pero está este segundo que es José Salvador Rodríguez. Que escribe Silvio y Tonada. Este de Silvio y Tonada es bien importante. Porque en Venezuela, la tonada inicial, la agregan a lo que son los cantos de trabajo de ella. Silvio, todo ese tipo. Él lo liga. Es un escritor que nace en 1931. Y nos dice adiós en el 2002. Octavio Marulanda, un gran trasegador de caminos. Él estaba en todos los festivales y escribía sobre todos ellos. Octavio, que indiana. ¿Sigue? El maestro Eduardo Carrández. Cuando uno va al Sinaruco. Allá en el sitio hermoso que tiene la princesa Charlo. O sea, Nancy Espinel. Allá ve uno el poema Llano Llanero. Donde un lucero es la casa más cercana. Donde el llano que se prolonga de palmera en palmera como el mar de Ola en Ola. Él es un inspirador grande. Lo mismo a José León Tapia. La música de las charnelas, muy santa. Y muchos textos de su narrativa prodigiosa. Un barinés. Allá en Barinas hay la casa de Barinas. Es la casa del cronista de Barinas. El maestro Guillermo Avalía Morales. Todos lo conocimos. Un folclorólogo estudioso, defensor de lo nuestro. Luis Mariano Rivera. Un libro, ojalá todo el mundo pudiera leer ese libro que cancha Chuchu Florido. Muy sentido. Él es el ejemplo del cantor y autor campesino emblemático. Que sus composiciones las eleva hacia el mundo con los que Simón Díaz. Barbacoa cerca de Caracas, que nos dejó hace poco. Pero él es el que coge todas esas tonadas y las vuelve y las magnifica. Para bienes del joropo. Este Juan de los Santos Contreras, el cargador palmarito. Me decía Hugo Mantilla ayer. Y lo mismo el maestro. Con su voz matrimonial, por excelencia de canto recio. Cogió muchas canciones de compositores y las hizo famosas. Chilasferas, Guantalea. El programa Marillo de Barrancó. Miguel Matuscai de Arauquita. El veguero Julián de Andegregas. Es un gestor de la historia regional de Loyal. Y Getulio Vargas en Casanare. Mitos y leyendas. Muchos poemas. Fue el Ayo Grande. Tomareño. Javier Ocampo López. El folclor colombiano de historiografía. Ignacio Nacuadas. Y es el presidente. Actualmente el presidente honorario de la Academia de Historia de Boyacá. Escribió sobre leyendas populares colombianas. Pagó el zapato de vida. El negro grande de Colombia. En Lorica. A todos nosotros nos estimuló con su voz. Nos hizo prólogo de los libros. Nos ayudó. Nos regó con su forma de ser por el mundo. El andro tarifero. El delito a varinas. Sueño latino. Y es un caso parecido al de Luis Mariano Rivera. Son cantores populares pero con una inspiración genuina. Estos compositores venezolanos. El maestro Reynaldo Juan Manuel Salazar. No me fue posible encontrarlo en tanto tiempo. Cuatro naciones. Pero es un tratadista de la música popular. Y un gran compositor. Lo mismo Oscar Mataquín. Juniaga. Escribió un libro sobre la evolución del joropo desde el barroco hasta nuestros días. Y por supuesto José Eustacio Rivera que está en este panorama. Como ven todos estos expertos van marcando el tiempo. Vamos siguiendo rápido. Le decía el maestro Tacha que estos dos tamaños. Uno se quedó en Colombia que fue Miguel Ángel Martín. Y el otro se fue para Venezuela. Pedro Felipe Sosa Carlos. Ambos de un nivel de composición. Y una pobreza en todas sus composiciones. Ahí está Miguel Ángel. En 1932, 1934. El libro por Clark Canedo. Yo me pongo ahí porque tengo un libro que se llama Joropo y de Tía Llanera. Y está Adolfo Rodríguez. De tu pueblo Reinaldo, Santa María de Pires, 1938. Es el filósofo y antropólogo e historiador de la realidad. Un hombre que marca pauta. Los dos papabujas de la bandola. Anselmo López de Badinas y Pedro Flores. Ambos intérpretes y ambos grandes compositores de temas instrumentales y de temas cantados. Ardolfo Briceño Contreras. De Villazucre, Angoleda, Norteza Alcantel. 1938 y Tama, 1989. Hizo nada menos. El himno del departamento del Mesa. A Tocanaguay. Aquí en Gallasabuelo, Canta Llano y muchos otros temas. Algunos de ellos vamos a escuchar bastante. Isaac Tachanillo. No sé si lo conocen. Compositor, arreglista, autor de música de excelentes producciones de televisión. La María, la Potra Zayna, etc. Hugo Mantilla Trejos. Creo que tampoco lo conocen. Una obra emblemática que es el diccionario llanero. Él la va a venir enriqueciendo día a día con nuevos términos, con nuevos vocablos. Además escribió mil y una copla de llano. Él es un mojón de la juzgaría. Estos tres amigos nuestros, ya desaparecidos, Héctor Paul Varegas, autor de bellísimos poemas. Héctor Paul. Ahí está Clarita, que se vija. Y fíjense que estos tres baluartes de nuestra música, compositores, intérpretes, todos nacen casi al mismo tiempo, 1939-1940. Y mueren casi todos al mismo tiempo, 2016-2017-2015. Y todos unos baluartes excelentes que tuvimos el gran placer de conocerlos, casi todos nosotros. Arecio Manjarres, este es un hombre muy importante. Arecio Zulimén es profesor de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Estudioso, gestor cultural, él hace un concurso que se llama del ARPA infantil, muy importante. Omar Moreno es otro educador en su lenguaje del ARPA, como herencia de origen a Pumé, también una por él. Y qué decir de nuestra recordada Silvia Ponte. Con su pescador de tradiciones, Mareucaria, las Guajiliadas, la Catina Mareucaria, o Catina Infilil, Zapo Toribia, etc. Mira, aquí hay algo que es importante. Decía yo que la película Doña Bárbara, que se graba en 1943, se influye sobre el vestuario Llaner. En la foto de abajo ven las botas. Todo eso que aquí, en las danzas de Llaner, Clarita, ¿te acuerdas de las danzas de Héctor? Que eran con botas y con palma y sombrero así, con las muchachas. Resulta que, según Monseñor Urbina, fíjense, en el cuadro a la izquierda, ven ustedes que el vestuario de los llaneros de la primera época era como un sacón, claro. Y es porque ellos pidieron permiso a la iglesia de recortar las sotanas para poder montar a caballo. Y entonces, esa usanza se volvió una cosa, un traje muy elegante. Ahí lo ven. Muchas de esas plumillas de quienes han estudiado nuestra historia a través de la imagen gráfica que se ven. Pero al lado de abajo estaba un traje típico llanero, que es lo que nosotros pregonamos como lo tradicional, como lo de valor. Y ahí hay tres papahufas contemporáneos del canto llanero. Númar Aljure Rivas, el trochador de la canta, con Catira Casanareña, el Renco, por tres mujeres, digo yo. Él tiene por lo menos 50, 60 temas conocidos. Se suena a naviar, pero él tiene mucho más y sigue produciendo. Y sigue andando descalzo. Y sigue siendo un libro de... Juan Parfán, Juan Parfán es el araucano. Amanece completico. Es mi viejo llano, un postal. Es un cantautor patrimonial del Arauca. Y con esos acentros, acentos y timbres relancinos que los llevan a uno a otras épocas. Y a otra... A amar el guitano con la nostalgia de su música y de sus acentos y timbres. Y está Manuel Orozco. Manuel Orozco tiene más de 200 composiciones. Y yo creo que por lo menos 150 son joyas con colores. Además, poemas emblemáticos y denuncias como Quebrada Blanca, como Llano Libertador, como Tu Recuerdo. Y muchos poemas bonitos que llaman a la tierra, que llaman a la nostalgia y al querer de lo que es relancino y verdadero. Un defensor de su patria chica, San Martín. Maestro, un honor que esté con nosotros. Sí. Yo tenía a Aurorita en este... Pedro Emilio Sánchez, que yo tenía aquí, yo le cogí. Que nace en 1931 y se murió muy temprano. En 1981. Es el autor de Sentimiento Apureño. A una canción que hicimos, canta Juan de El Campo. ¿Cómo será? Es. Las rosas del sentimiento, brisas de la Apureño. Un cantador con una... Con una entonación sublime. Está David Parales. Y David Parales no solamente es un artista. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero es que David, además de haber grabado más de 300 discos gratis, en larga duración, es el que trajo el arco a Villavicencio y la recoportó el día. Pero además, se ha cuidado de hacer... De hacer libros, libros sobre la cultura llanera. Métodos de enseñanza del ARPA y métodos de enseñanza del cuadro. Por eso, está entre los compositores e intérpretes. Tira Leandro Rey, de Villavicencio, en 1930, en 1998. ¡Zulma! Por aquí está Zulma. ¿Dónde está Zulma? La necesidad divina. Ya no ausente. Guayabita Verde. Y su canción, Zulma, es obligada en todas las serenatas. Por lo menos las de mi tiempo. Pero es el padre de América Reina. Eduardo Martínez III. Ahí le grabó el carrao, el palmarito, nada menos que los cuatro vientos del llano. Autor del Tesoro Jesucristo. La historia venida de los tumbatiranos de hecho al paro. Hombres de casales. Y ha escrito muchas obras que se han declamado. Él mismo las ha declamado. Y que le han cantado. La última que presentó en la feria del libro fue... Hombres de cero. Donde se refiere a estos grandes hombres como Zulio, como el del Matus, como Mata. Está arreglando armas de Santa María. Y piden, no sé si lo conozcas. Él, después del Indio Figueredo, que marca la pauta en los sesenta. Perdón, en los cuarenta. Juan Vicente Torrealba, que marca la pauta como hito. En los sesenta, Reinaldo Almas, a partir de los de los años ochenta, especialmente, hasta ahora, marca la pauta. Este cardenal es un toro de tres centenares de joyas folclóricas difundidas en su huella voz. Es un honor a los maestros que nos acompaña. Luis Canofrez Quintero es el poeta de las llanerías. Es el historiador. Paso a paso por el llano es uno de sus libros. Sí, que escribe vivencias del llano con un corazón hermoso. Dice, él es un gran poeta, que además es un gran poeta. Está Marco Rondíguez Merchan, otro araucano de 1963, hizo Predestinación, Paso Lento, Desesperación y muchas obras más. Él es autor también de muchas obras. Delfín Rivera Salcedo, él es el historiador de los pueblos de Cazanare, pero además es compositor. Y es un gran historiador. Está Jesús Catire Morales, de Caugamena, en los 153. La Cachicama, la Perica, y unas obras hechas más. Él es un hombre dedicado a defender los animales de esa violencia humana, de las casas, de las destruye. Aquí están tres obras, mira, ahí está la Princesa Chargo. Un aplauso para él. Hizo un libro de Joroco, que recopila una serie de disposiciones, que él organizó, entre las cosas estuvo Álvaro Coronel Mancí Pérez, Hugo Mancí. Y otros, muchos tratadistas, que ella con su sobrino, Nicolás Espinel Sánchez, hijo de Eduardo, hicieron este libro. Entonces, porque todas estas personas que han escrito sobre el Joroco, merecen, porque están apoyando compositores, están exaltando valores, como lo hace Óscar Alfonso o Paúl Monroy, y que a Vicente, en el 155, ahí está su libro. Entre otras cosas, hay una foto en ese libro, donde está la señorita Barcelona, y todas las danzas de Héctor Paúl. Una foto histórica. Y Leónel Pérez Mareño, otro tamaño, del 47, que escribe este libro, haciendo un recuento de mucha gente, que ha escrito, que ha cantado, que ha compuesto todo el Joroco. ¿Fíjense? Mire, en este festival se va a rescatar la rondalla de Anel, porque nuestra rondalla estuvo en 1966, y ojalá ustedes bajen ese disco para que vean esa interpretación tan hermosa. Y, seis años después, nace la rondalla venezolana. La diferencia es que la nuestra se acabó, y esta tiene 30 o más discos grabados. La rondalla, pero solo. Es decir, esto marca, digamos, como esa participación de los tríos, de los guitarreros, en las primeras jornadas del inicio de la música y anel. Este es un contexto histórico que voy a pasar de largo contigo, porque no hay tiempo, y además, pero lo que se trata es de decir cómo en la sabana el crisol anda en cierpes, en el siglo XIX, en el siglo, perdón, en el siglo XIX. Las razas y culturas se unen, el sincretismo racial se asoma, y aparecen mulatos y mestizos, droga, convivuela, arpa y bandurra. Luego, vienen los instrumentos de pulso y plecto, las maracas, de origen indígena, que forman los conjuntos nuestros. Al final del siglo XX, pasemos a esta última columna, la tendencia jala al espectáculo. Se pasa del campo a la aldea, y de esta a la ciudad, y la raíz se refunde. Nos corresponde a nosotros defender y promulgar esas raíces. Pero se pasó de rondañas y tríos guitarreros, grupos de arpa o andola, cuatro y baraca, propios de coro, a grupos de esa aldea y de este tríos guitarreros, a grupos como los corocieros ahora. El cancillerero se compacta e incorpora insumos de otras culturas. Mire, fíjense, cuando llega el bajo, hay una gran discusión. ¿Por qué el bajo? Pero es que el bajo se incorpora, pero el corojo no se deforma. Y eso es lo que marca la pauta de una cultura sólida, que es capaz de incorporar elementos de otras, o de la tecnología que aparece, sin deformarse. Aquí se destaca, digamos, como esas influencias de los boleros iniciales y de las rancheras iniciales en los tríos. Y ya al final de acá, también vuelve como a reciclarse la balada. Por ejemplo, Luis Silva toma una balada, Leo Dan, y la canta. Quiero enamorar, Leo Dan, esa es de Leo Dan. Pero la canta de música ya le dice, oye bien. Es decir, ahí es donde hay unos temas, pero que los compositores los toman, digamos, pero vuelven a sus raíces y vuelven a ser relancidos. Entonces, de esos trabajos, de llano, pasa a esos sonidos. Y se llega a mirar esos corridos guadalupanos, corridos libertarios, mal cestronadas, pasajes, golpes de miedo. Y se puede llegar a un canto, balada, ranchero, sin magma patrimonial. Ese es el peligro. Pero se reviste en ámbito llanero y sustituye de plazas, sabor y acento tradicionales. Esta foto tiene el gran canto de que en primer plano está nuestro querido amigo Carlos Pachón, que ya está por allá en el Nirvana Redentor. Estas tres poetizas araucanas. Carmen Ramona Martínez Arteaga, Luz Marina Gámez y Silvia Ponte. Tres mujeres que son ejemplo a seguir de todas las damas. Estas plumillas son de un gran amigo de otros pintores que se llama Jair Leal. Y esta es una foto. Yo la puse ahí porque estoy yo al lado de Reinaldo, Jorge Velosa y el maestro Tacha. Ese es el Joropo Académico del 2016. ¿Siga? ¿Siga? Este es el acto de posesión del primer gobernador Ernesto Jaracácea. Aquí en el México. ¿Siga? ¿Siga? ¿Ustedes recuerdan un gran amigo que se fue? Rafael Gustavo Bunche Alvarado. Confundador de Un Sueño. Ser guardianes del NRA. Muchas gracias. Hasta siempre. Gracias. Aplausos 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 Gracias.